y welcome again familia su hermano félix aquí no le salud le bendice una vez más en dame luz bueno para los hermanos que nos siguen de diferentes partes del mundo y no saben lo que lo que está pasando aquí en república dominicana ya que yo sé que si usted sigue alguno de los ministros dominicanos usted se ha enterado de que ha pasado una situación muy trágica con una persona aquí en el país una joven arquitecta cristiana se bautizó apenas hace un mes se congregaba en cielos abiertos en el ministerio celos abiertos pues fue fue vilmente asesinada fue asesinada por un disparo en la cabeza al lado de su hija de 15 años y pues al suceder esto nos llamó mucho la atención a todos los dominicanos ya que la persona que ejecutó este acto que la ejecutó a ella era un oficial de policía y eso a mí en lo personal me llevó a pensar muchas cosas porque nosotros sabemos que ese organismo de la sociedad está puesto ahí para protegernos y para hacernos sentir seguro verdad para hacernos sentir que estamos protegidos dentro de la sociedad ya que sabemos que nuestras sociedades sufren de muchísimas dolencias delincuencia y muchísimas cosas y fue bastante difícil para todos nosotros ver otro caso donde una persona que que son gente buena gente gente que no tienen no son gente que se dedican a la vida de la calle de la delincuencia de la calle obviamente todos tenemos nuestros errores nuestras batallas verdad pero no son gente como que viven esa vida de la calle para que un policía lo mate hace unos meses también unos unos jóvenes cristianos recién casados también fueron ejecutados por por policías y siempre se alega que son que son confusiones etcétera etcétera la verdad es que el tema de la inseguridad no solamente en nuestro país también en tu país en en los diferentes partes del mundo en la cual nosotros vivimos el tema de la inseguridad en una situación real vivimos inseguros yo no quiero opinar sobre este este asunto ya que es muy delicado hay muchas cosas que todavía se están de se están descubriendo no y obviamente pues por respeto a esa familia y a esa hermana en cristo que falleció de esa forma tan tan desagradable hacía apenas un mes se había bautizado fue bautizada por por nuestro pastor marcos llaroide yo no quiero profundizar en esas cosas yo simplemente quiero que nos demos cuenta que en este mundo familia no estamos seguros no hay seguridad aquí eso no existe nosotros vivimos en un mundo que promueve el miedo que que busca la manera en la cual nosotros sintamos miedo y nos mantengamos temiéndole a todo y es increíble que dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos aún a la policía tenemos que tenerle miedo o sea ya eso es como eso es como el colmo de los colmos ya o sea a las personas responsables de que yo me sienta seguro de que yo me sienta bien aún a ellos yo tengo que tenerle miedo ya eso es y eso es otra cosa ya 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 eso es una evidencia de que estamos viviendo no solamente en una sociedad estamos viviendo en un mundo donde los hombres no nos garantizan ningún tipo de seguridad los hombres no nos garantizan nada bueno y es por eso que yo quiero aprovechar esta trágica situación para decirle a cualquier persona que pueda ver este vídeo que la única seguridad que podemos tener la podemos tener en nuestro señor jesucristo porque él nos garantiza él nos garantiza una vida plena una vida satisfactoria aún después de la muerte la la mayor bendición que tenía esta joven es que ella había aceptado al señor en su corazón había sido bautizada llevaba una vida de servicio a dios obviamente con las diferentes dificultades que todos vivimos hay unos escándalos hay que de forma irresponsable algunos medios volvieron a publicar situaciones que ella tuvo familiares y de pareja que no no venían al caso no pero ella le servía el señor independientemente la 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 protección de este mundo pues le falló ya no no pudo salvar su vida de 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 este irresponsable que le quitó la vida ella pudo salvar su alma de de una de una eternidad en condenación y es lo que es creo que debe ser nuestro refugio y nuestra esperanza en un mundo como en el que ya estamos viviendo un mundo en el cual no tenemos seguridad de nada señores acerquémonos a dios más que nunca ahora dice dice el autor a los hebreos dice que 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 con más diligencia atendamos a esta salvación que hemos recibido con más diligencia necesitamos atender a la salvación que hemos recibido y yo creo que no debe de ser coincidencia que las personas que hayan sufrido estos atropellos en este año en su gran parte sean personas creyentes cristiana y otra persona de la romana también que también fue acribillado por la policía y también era creyente era supuestamente una confusión no no debe ser coincidencia de alguna forma de alguna forma dios nos está haciendo un llamado como iglesia de que volvemos necesitamos volver a refugiarnos en él estamos desarrollando una iglesia estamos viviendo en una iglesia con un comportamiento muy mundano muy mundano no por la ropa que se pone porque gracias a dios hemos sido liberados de ese legalismo de 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 la ropa de esto de aquello no por la ropa es el comportamiento tenemos hermanos en la iglesia que se comportan como el mundo porque son hermanos envidiosos son hermanos maliciosos son hermanos que le hacen mal a a a a a sus otros hermanos y ese es el comportamiento del mundo eso es el mundo en la iglesia entonces necesitamos reflexionar como iglesia estudiar nuestro rol y darnos cuenta que no es simplemente protestar es que también hay un protagonismo que necesitamos tener y aunque esto que estoy diciendo se debió un poquito del tema porque yo sé que el asunto es que obviamente las autoridades nos han fallado no y las autoridades le han fallado a la sociedad pero de cierta forma también nosotros como creyentes de una u otra forma le hemos fallado a la sociedad de diferentes formas entonces yo quiero hacerle una invitación a todo aquel que ve este vídeo a no refugiarse en religiones a no refugiarse en algunas personas que aunque puedan parecer de dios no son de dios a no refugiarse en las autoridades de este mundo que tu único refugio sea cristo jesús acércate a jesús este 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 es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestras vidas imposible no sentirse bien con una situación como esta imposible no sentirse tranquilo al salir a las calles sabiendo que aún las autoridades te pueden agredir o sea que aún tú tienes que sentirte en desconfianza cuando la cuando tú te delante de las autoridades una cosa increíble que si no es para pedirte dinero pues te pueden hasta quitar la vida entonces es muy triste lo que estamos viviendo y nuestra única esperanza sigue siendo jesús acerquémonos a él en este tiempo más que nunca porque es el momento propicio simplemente quise pues aprovechar esta oportunidad para decirle eso dios le bendiga dios le guarde